Desde las luces brillantes de las criaturas bioluminescentes hasta las fumarolas hidrotermales que emanan de las entrañas de la Tierra. Aquí tienes 20 curiosidades que no sabías sobre las profundidades del mar. 1. Presión extrema. Las partes más profundas del océano, como la fosa de las Marianas, experimentan presiones extremas que pueden llegar a ser hasta 1,100 veces mayores que la presión atmosférica al nivel del mar. Esto significa que la vida que se adapta a estas condiciones debe resistir fuerzas físicas asombrosas. 2. Marina de hidrógeno sulfúrico. En ciertas zonas del lecho marino, especialmente en fosas oceánicas como la fosa de las Marianas, se encuentran emanaciones de hidrógeno sulfúrico. Este gas tóxico crea un entorno inhóspito para muchas formas de vida, pero algunas bacterias extremófilas han desarrollado la capacidad de sobrevivir en estas condiciones adversas. 3. Biodiversidad desconocida. A pesar de los avances en la exploración submarina, se estima que más del 80% de las especies marinas aún no han sido descubiertas. Las profundidades del océano albergan una diversidad biológica asombrosa, y cada expedición submarina revela nuevas especies, muchas de las cuales son únicas y adaptadas a entornos extremos. 4. Vida sin luz. En las profundidades donde la luz solar no llega, existe un fenómeno llamado zonas de hombra. Aquí, los ecosistemas dependen de la quimiosíntesis en lugar de la fotosíntesis. Organismos como bacterias y algunos tipos de moluscos han evolucionado para aprovechar la energía química de compuestos inorgánicos en lugar de la luz solar. 5. Anguilas luminosas. La bioluminiscencia es una adaptación común en las profundidades del océano. Las anguilas luminosas son sólo un ejemplo de las muchas criaturas marinas que emiten luz propia para atraer presas, comunicarse con otros individuos o defenderse de los depredadores en la oscuridad abisal. 6. La Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo conocido en la Tierra, alcanzando aproximadamente 10.994 metros en su punto más bajo, conocido como la Fosa de Challenger. Explorada por primera vez en 1960 por el Batiscafo Trieste, esta hendidura abisal sigue siendo un área fascinante para la investigación científica. 7. Fumarolas hidrotermales. En las dorsales oceánicas, las fumarolas hidrotermales emiten agua caliente y rica en minerales desde el interior de la Tierra. Estos lugares son auténticos oasis biológicos, donde criaturas únicas prosperan en un ambiente impulsado por la química de fluidos submarinos. 8. Materiales extremos. Los organismos que habitan en las profundidades marinas deben enfrentarse a condiciones extremas, como temperaturas cercanas al punto de congelación y la ausencia de luz solar. Adaptaciones como la capacidad de soportar presiones extremas y la eficiencia en la captura de alimentos en ambientes escasos son comunes en estas criaturas. 9. Grandes migraciones. Algunos peces de aguas profundas realizan migraciones verticales diarias, subiendo a aguas menos profundas durante la noche y descendiendo a las profundidades durante el día. Este comportamiento está vinculado a patrones alimentarios y a la necesidad de evitar depredadores en diferentes partes del océano. 10. Corrientes submarinas. Las profundidades del océano están atravesadas por corrientes submarinas que desempeñan un papel crucial en la circulación oceánica global y la distribución de calor en la Tierra. Estas corrientes transportan nutrientes y afectan el clima, influyendo en fenómenos como el niño y la niña. 11. Esponjas de vidrio. Las esponjas de vidrio son organismos fascinantes que se encuentran en las profundidades del océano. Estos seres unicelulares, conocidos como radiolarios, se agrupan formando esferas esqueléticas de sílice, lo que les otorga una estructura de apariencia vítrea. Estas esponjas de vidrio son resistentes a la presión extrema y han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en entornos tan inhóspitos. 12. Criaturas gigantes. Entre las profundidades del océano se encuentran algunas de las criaturas más grandes y misteriosas del planeta. El calamar gigante, por ejemplo, puede alcanzar longitudes impresionantes y es conocido por sus hábitos elusivos. Su estudio proporciona información crucial sobre la biología y comportamiento de las especies de aguas profundas. 13. Zona Adal. Además de la fosa de las Marianas, existen otras fosas oceánicas que se conocen como zonas adales. Estas áreas, que incluyen lugares como la fosa de Puerto Rico y la fosa de Sirena, representan las partes más profundas y menos exploradas de los océanos. La investigación en estas zonas adales sigue siendo limitada debido a las dificultades técnicas y logísticas asociadas con la inmensa presión y las bajas temperaturas. 14. Sonidos misteriosos. Las profundidades del océano están llenas de sonidos intrigantes y misteriosos. Estos incluyen clics, zumbidos y vocalizaciones de diversas criaturas marinas. La investigación de estos sonidos submarinos ha revelado patrones de comportamiento, comunicación y orientación en animales que dependen del sonido en lugar de la vista en la oscuridad del océano. 15. Corales de aguas profundas. Aunque los arrecifes de coral son comúnmente asociados con aguas poco profundas, también existen formaciones de corales en las profundidades del océano. Los corales de aguas profundas, a menudo descubiertos en montañas submarinas, forman ecosistemas ricos en biodiversidad, albergando especies adaptadas a la vida en las condiciones oscuras y frías de las profundidades. 16. Restos históricos. Las profundidades del océano actúan como un archivo natural, conservando restos de naufragios y artefactos históricos. Barcos hundidos, aviones y otros objetos proporcionan valiosa información sobre la historia marítima y pueden convertirse en lugares de interés arqueológico. La falta de luz y la baja tasa de descomposición en el fondo del océano contribuyen a la preservación de estos restos históricos. 17. Marea negra natural. En algunas áreas, la materia orgánica en descomposición que cae desde la superficie crea una capa de lodo en el fondo del océano, conocida como marea negra natural. Este fenómeno contribuye a la formación de hábitats únicos en el lecho marino y afecta la composición química del agua en estas regiones. 18. Agua antigua. El agua de las profundidades oceánicas puede tener miles de años de antigüedad. En estas regiones, el agua es más densa y rica en nutrientes en comparación con las capas superficiales. El estudio de estas aguas antiguas proporciona información sobre los ciclos oceánicos a lo largo del tiempo y su papel en la regulación del clima global. 19. Impacto del cambio climático. Las profundidades del océano también están experimentando cambios debido al calentamiento global y al cambio climático. Los efectos incluyen alteraciones en las corrientes oceánicas, la acidificación del agua y cambios en los patrones de migración de las especies marinas. La comprensión de estos impactos es crucial para evaluar la salud a largo plazo de los ecosistemas marinos. 20. Investigación submarina. 20. La exploración de las profundidades del océano sigue siendo un área activa de investigación. 21. Los submarinos y vehículos autónomos permiten a los científicos estudiar de cerca estos entornos inexplorados, recopilando datos sobre la geología del lecho marino, la vida marina, y los efectos del cambio climático en estas áreas remotas y misteriosas. 22. Gracias por sumergirte con nosotros en este increíble viaje a las profundidades del océano, un reino de misterio y maravilla. 23. Gracias por ver el video. Si te gustó y quieres saber más curiosidades, dale a like y sígueme.